El frente frío polar que mantiene las temperaturas en hasta 10 grados bajo cero en Bruselas no disovió a los habitantes y visitantes de la capital belga de salir a las calles para observar el festival Bright Brussels. El colectivo Ocubo junto con Telmo Ribeiro mostraron la instalación Underlight, un juego de luces láser que mezcladas al viento y al humo reprodujo bajo el cielo de Bruselas las auroras boreales de las noches polares. Unas 120 mil personas desfilaron por el centro de la ciudad en los últimos días para admirar los locales emblemáticos del centro de la ciudad transfigurados por instalaciones luminosas concebidas por artistas belgas e internacionales. El espectáculo de luces concluye en un edificio industrial en desuso que albergará para finales de 2022 un nuevo centro de arte moderno y contemporáneo multidisciplinario de Bruselas. En el interior del local el dúo franco holandés Tetro y Whitboy instalaron una inmensa pirámide de tubos LED, Stalactiv, que flota sobre el público cambiando de colores y generando diferentes motivos según la música, un concepto de Christopher Bauter. Con información e imágenes de Marcia Bitsotto corresponsal en Bélgica, Notimex.